Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará sabrá Dios quién Qué buena suerte que lo disfrute que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará sabrá Dios quién Qué buena suerte que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no te guardo rencor Tú puedes volver Conmigo otra vez El día que tú quieras Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas conmigo otra vez El día que vuelvas El día que vuelvas El día que vuelvas Mi amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste Jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas Ojalá que vuelvas Ojalá que vuelvas conmigo otra vez Le hace falta el amor a mi vida Y el amor eres tú Le hace falta la vida a mi amor Y la vida eres tú Y el día que vuelvas Y el día que vuelvas Mi amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste Jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas Ojalá que vuelvas Ojalá que vuelvas conmigo otra vez Y el día que vuelvas Mi amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste Jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Hasta que tú vuelvas Yo te esperaré Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por seis Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de seis Que nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por seis Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de seis Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Mío tú serás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me quieres Si no me puedes querer Diferentemente Diferentemente No lastimes No lastimes Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí No lastimes No lastimes No lastimes No lastimes Mi corazón No lastimes Mi corazón No lastimes No lastimes No lastimes No lastimes Más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tú me dejes Y tú me dejes Que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres Sí o no Pero digas Con que te quiera Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será este día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quiera Y yo les digo Que no necesito Que me lo digas Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será este día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digas Con que te quiera Que el mundo ruede Hoy que te hago tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente Lamentablemente Te he olvidado Yo te dije Que no ibas A olvidarme No soy fácil De olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras Todo lo mejor Que había tenido Que era mi madre Y a ti Solo quería Que para ella Que para ella Y para ti Yo había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvía Muy segura Estaba yo Que no vendría Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que ella quería De ti También sabía Pero que fueras Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Y hoy me dices Que te hago Mucha falta No puedo Volver contigo De olvidar Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo No puedo ya Ni ser tu amiga Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo No puedo ya Ni ser tu amiga Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras Todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Y así Solo quería Que para ella Y para ti Yo había nacido Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo Cuando yo No puedo ya Ni ser tu amiga Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo No puedo ya Quisiera construir Lentamente Luis y venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después, y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados y para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad sombras y nada más, acariciando mis hermanos, sombras y nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos, de este drama sin final sombras y nada más, entre tu vida y mi vida, sombras y nada más, entre mi amor y tu amor que breve fue tu presencia en mi astrío, que tibias fueron tus manos y tu voz como lucierna gallego, tu luz y disipó las sombras de mi rincón y me quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad sombras y nada más, acariciando mis hermanos, sombras y nada más, en el temblor de mi voz sombras y nada más, en el temblor de mi voz tuve ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo y entre lágrimas y viviendo, los pasajes y más horrendos, de este drama sin final sombras y nada más, entre tu vida y mi vida, sombras y nada más, entre mi amor y tu amor cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración nuestro amor fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós te recuerdo dulcemente, el día de tu cumpleaños, ese día de tu santo año nuevo y navidad en mi mente vive siempre, y en mi mente vivirás, porque tú eres el recuerdo que jamás puedo olvidar y te recordarás, toda la vida, y te recordarás, toda la vida, y te recordarás te recordarás, esa ya es la vida Y te recordaré Mientras tú vives Con el cariño y el respeto de siempre Porque tú fuiste mi más bello amor Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más y fue mi error Que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Que te amé de más y fue mi error Que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, cómodos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y con él nosiduró Si loveris no nos esperaba Serbano, aunque me mejor Hacer que pase lo hay Hacer que pase lo nuestro En baskets con el cristo murmuramos, que alegriders Dijo que la vida Cuando decidas volver estoy a tu disposición Nada más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero prometes una vez que no me vuelves a dejar Si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas volver conmigo, vidita mía Cuando decidas volver estoy a tu disposición Nada más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero prometes una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que daño de un temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido o bien me olvidas Cuando decidas volver estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido o bien me olvidas No más con esa condición vuelvo contigo nada más Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Porque nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Amor es amor Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar así Es amor Es amor Es amor Es amor decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Porque un adiós Porque un adiós Porque un adiós jamás se da un amor Porque un adiós jamás se da un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Por eso jamás me cansaré de ti Y tú que te creías Tú eres el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y deseadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendiga si caridad Ya ves que no es lo mismo Amar y que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me das Maldito dorador Me alegro que ahora sufras Que lloras Que lloras si te humildes Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te humildes Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Para este corazón No me vas a buscar Maldito dorador Maldito dorador Me alegro que ahora sufras Que lloras Que lloras si te humildes Que lloras si te humildes Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Que lloras si te humildes Y a ti te humildes Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Dañaste el corazón No vuelvas a buscar De tanto venir a México Lo cariñoso se me ha pegado Parece que de esta patria Poquito a poco me he enamorado Cuando canto sus canciones Siento un nudo en mi garganta Y siento como se me alegra el corazón Por eso canta De pueblo en pueblo De fiesta en fiesta De gente en gente De feria en feria De parte en parte De sitio en sitio De noche a noche De este a este Y de norte a sur Te cuento a cuanto me encuentro Lo buena que es esta tierra Su historia y sus tradiciones Y todo lo que en ella entierra Ay que bonito es estar Con la gente que aquí vive Dios bendiga este lugar Y de mi que no se olvide España es mi vida Me muero sin Madrid Pero sin México señores Ya no sé vivir España es su vida Se muere sin Madrid Pero sin México señores Ya no sé vivir Porque cantando Me han dado tanto Y yo he dado todo Lo que se tiene que dar Por andar dando Siempre cantando Me han dado tanto Que me tuve que quedar Oye Rocío con permiso De tu hombre Además de cantar lindo Tienes muy bonito nombre Mi alma se pone de pie Cuando oye ese hombre cantar Muchas gracias Don Miguel ¿Con qué le puedo pagar? Oye Rocío Con permiso de tu esposo Tú dedícame una foto Donde salgas con reboso México lindo y querido Grande, libre y soberano De Dios eres un buen hijo Y del mundo un buen hermano No se me canta 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 Oye Rocío Lola como te quería Lucha igual te quiere mucho Pero yo más todavía Mi alma se pone de pie Cuando amalia oye cantar Me hace que yo vierte Y aunque me quiera aguantar Lola, mal y lucha Tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reina Y eso por algo ha de ser Lola, mal y lucha Tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reina Y eso por algo ha de ser El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón El mariachi de mi tierra De mi tierra mexicana Lo que canta con el alma Y alegría cualquier canción El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón Y a ti también te hizo reina Mi señora de la canción Amor 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 Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Serena gata, bajo la lluvia Y me aullaré por fin Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya 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 Lloverá y ya no seré tuya Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde que estás conmigo Te quiero mucho, mucho Desde que estoy contigo Amor, amor Desde que nos unimos Todo este amor que siento Me sale del alma Amor, amor Desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Amor, amor Desde que nos unimos Todo este amor Todo este amor que siento Me sale del alma Amor, amor Amor, amor Desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Desde que estás conmigo Te quiero mucho, mucho Desde que estoy contigo Te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos ni amigos Engaña a todos ¿Qué más da? Me importan poco Tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pidele a Dios que te lo digas Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver No serás tú quien lo decida Cuánto la gana a mí me dé Tú volverás cuando yo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque Tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Jamás te dejaré Jamás Por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Jamás te dejaré Amor Lo juro Aunque no tenga pasado Aunque no tenga presente Aunque no tenga futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré Jamás te dejaré Jamás te dejaré Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor De veras De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Si piensas en volver a mí Y de nuevo conquistarme Tendrá que ser Como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Que yo he cambiado Y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres Si quieres Que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas Ni a empujones Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos Con canciones Y quién sabe Y quién sabe Con mujeres Siempre he sido Siempre he sido como soy Un bohemio Soy un bohemio Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero A mi manera No me pidas No me pidas que yo cambie Si me quieres A tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres Que yo vuelva Pero no puedo permitir Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos Con canciones Y quién sabe Con mujeres Y quién sabe Siempre he sido como soy Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero A mi manera No me pidas Que yo cambie Si me quieres A tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres Que yo vuelva Y te quiero Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la ley No cabe duda Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tú te habías sido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión de no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Con silencio contestabas mi pregunta Si eres tan divina la verdad, ¿por qué mentiras? Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenía Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si eres tan divina la verdad, ¿por qué mentiras? Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenía Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y todavía yo pensaba que era un sueño Mi vive el cruel veneno ¿Y yo pensaba que era un sueño? Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar Para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar Vas a darte cuenta que esta mujertita va llena de dicha camino al altar Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto, te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te va a doler Yo voy a casarme vestida de blanco, a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, a dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto, te arrepentirás Nadie igual como tú, tú eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá. Eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay, nadie igual como tú, como tú. Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú. Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré. Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Jamás lo encontraré. 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 No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida. Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que causa herida. Yo no puedo, no se puede vivir sin amor en esta vida. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor. No, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. 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 Ese es mi credo No se puede No se puede vivir sin amor Eso está claro Ay, no se puede Intentarlo resulta un error Que hoy va a lo caro Yo no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Eres algo bajito de Dios Ese es mi credo Yo no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Eres algo bajito de Dios Ese es mi credo Yo no puedo vivir sin tu amor No, no puedo vivir sin tu amor No, no puedo vivir sin tu amor Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Y es todo como este mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un rito amar Así sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras Todas me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que sucede A veces creo oír Cada necesidad Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Desde que imploro Y regreses a mí A veces creo oír Que me necesito Que me necesito Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que vive solo triste y angustiado Que estás terriblemente enamorado Que estás terriblemente enamorado Que estás terriblemente enamorado Hoy Supe de ti Las cosas más horribles Que te pasan Que lloras noche a noche Y que no duermes Y que piensas nada más Tan solo en verte Hoy Hoy Supe de ti Las cosas más horribles Que te pasan Pues yo Jamás te di motivos Para estar Así Así Hay un malentendido No es correcto No, no es justo Y no es normal Que llores tú Por mí Yo no quiero Ser como una sombra En toda tu vida Que por conocerte En tu pecho Hay He hecho una herida Por Dios Vuelve a la calma Te quiero con el alma Pero solo como amigo Entiéndelo ¿Por qué no me comprendes Que tú y yo Podemos solamente ser Amigos? Si somos diferentes De sentir Si somos diferentes Si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir enamorados, si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir enamorados. Ya no llores más, ya no llores más, tú por mí, ya no llores más ¡Suscríbete al canal! Caricias que abrieron las puertas al amor y a los instintos Caricias que aún sin palabras dicen más que un te quiero Caricias por las que me desespero y me queman muy adentro Hasta la vida te daría cuando me acaricias y me siento tuya Soy la mujer mejor amada que está encadenada siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida por las que lloré Fue un amor prohibido que jamás sería mío y lo adoré Caricias que llenas de celos se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Caricias por las que me desespero y me queman muy adentro Hasta la vida te daría cuando me acaricias y me siento tuya Soy la mujer mejor amada que está encadenada siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida por las que lloré Fue un amor prohibido que jamás sería mío y lo adoré Caricias que llenas de celos se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Sabes mejor que nadie que me fallaste De lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie que te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y adiós en el otro mundo en vez de infierno Que no encuentres gloria Que no encuentres gloria y que una nube de tu memoria me vuelve a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete de tu espalda Cúbrete de tu espalda con mi dolor Cúbrete de tu espalda con mi dolor Guiaría en el otro mundo en vez de infierno Me encuentres gloria y de una nube de tu memoria me vuelve a mí Morrí a mí Música Te vas, yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan duela al despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas Despierto de mis sueños Para que pague por soñar lo que no debo Pero muy caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo no se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Pero muy caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo no se te hace demasiado Pero que orgullo no se te hace demasiado Y no te hace demasiado Estar de nuevo sola y tú tan lejos que estás de mí. No sé cuándo volverás a mí, cuándo te veré otra vez. Para ser feliz. No hay nada en el mundo más doloroso, amor, que vivir sola. Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote sola. No hay nada en el mundo más doloroso, amor, que vivir triste. Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote triste. Vuelve a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento. No te extraño tanto, ya no soporto este llorar sola, sola. No te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida. No hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. No hay nada en el mundo más doloroso, amor, que vivir sola. Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote sola. No hay nada en el mundo más doloroso, amor, que vivir triste. Vivo pensando en el mundo más doloroso, amor, que vivir sola. Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote triste. Vuelve a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento. Te extraño tanto, ya no soporto este llorar sola. No te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida. No hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. Vuelve a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento. Te extraño tanto, ya no soporto este llorar sola. No te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida. No hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. Vuelve a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más. Veneraré tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré la estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas. Ni una lágrima más, ni una lágrima más te derrama, creo que tienes adorme en las venas. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más. Teneré tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dará. En vano son mis rezos, y ahora mismo levanto la vela, que a mi barca le den nuevos aires. Hasta aquí mi guitarra se enduele, no me gustan llorando los talles. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más. Veneraré tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré la estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas. Ni una lágrima más, ni una lágrima más te derrama, creo que tienes adorme en las venas. Y ahora mismo levanto la vela, que a mi barca le den nuevos aires. Hasta aquí mi guitarra se duele, no me gustan llorando los aires. Te aseguro que nunca más, y que nunca más, que nunca más. Déjame, quiero irme ya muy lejos, y perderme en un desierto. Para no volver jamás, déjame. Son tus besos asesino, son tus ojos tan divinos, los que me hacen sufrir más. Déjame, tanto tiempo te he aguantado, y siempre me has traicionado, no te quiero ya ver más. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras has logrado enamorar. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras, tú lograste enamorar. Déjame, tanto tiempo te he aguantado, y siempre me has traicionado. No te quiero, no te quiero, no te quiero ya ver más. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras has logrado enamorar. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras, tú lograste enamorar. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras has logrado enamorar. Déjame, ya no quiero ser en tu vida, el juguete que con mentiras has logrado enamorar. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, 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 nunca más amarte, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprendes, no me desprendes, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tan igual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy de amor, que nunca me quedas. Tal vez mañana yo despierte sola, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy de amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me despiertes tú voltee en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar. Que yo en tu lugar. Si te amaría. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conforme con nada, yo hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Yo me hubiera quedado para siempre y hoy me tengo que ir. Y hoy me tengo que ir. Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera y el estar de veras locamente enamorada. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú lo sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida. Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza, que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida. Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, que hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como hoy le estoy mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Que bonito, pero qué bonito es que te quiera y el estar de veras locamente enamorada. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú lo sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida. Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza. Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida. Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, que hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué maravilloso y qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, que hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando, tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hospital, nos besamos en cada paralel. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y la sombra, las doce y la una y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos, el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente, me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra. Parecía como si, nos quisiera gastar el destino, una broma macabra. No había nadie detrás de la barra, del otro verano. Y en lugar de tu barra, me encontré una socorsal del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué, apedradas, contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué, que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche eterno se encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche eterno se encontró la luna. Y desnudos a la noche eterno se encontró la luna.